Pues del día de hoy me llevo el calor de mis compañeras. La posibilidad de expresar en un mismo espacio nuestras experiencias, nuestros retos. Me quedo creo que con la comunidad de mujeres. La importancia de conocer a otras compañeras y a otros recursos. Llevo mucho conocimiento que puedo aplicar en mi día a día. Me llevo mucha inspiración de profesionales que trabajan con mujeres. Mucha energía. La vitalidad y la capacidad de trabajo en red. El intercambio y el trabajo en red. La sensación de que se puede crear una red de mujeres y que la solidaridad existe. Y darme cuenta de que todas formamos parte de lo mismo. Que trabajamos con un objetivo común. Es maravillosamente sorprendente el poder femenino. La forma que nos relacionamos entre nosotros. Sin más de conocernos. Compartir. Y la necesidad de crear más espacios de intercambio. La importancia de aplicar la prescripción del género en todos los trabajos que hacemos. Y aprender, el conocer. Ver otras realidades que no conocía. La oportunidad de encontrar un espacio de reflexión. De autocuidado. Con total tranquilidad. Y también de desfogue. Que la violencia es un elemento que está muy presente en nuestras vidas. El trabajo conjunto entre todas las entidades que hemos participado. Y que con muy pocos recursos hacemos muchas cosas. Creo que eso es lo que hay que fortalecer y reconocer en nuestro poder. Y que somos muy, muy recursivas. Y muy diversas. Opinar sobre todos estos temas. Y todo lo relacionado con la violencia de género. Que es verdad que muchas veces te encuentras con muchas barreras, con muchos obstáculos. No solo desde el sector social, sino también desde el sector empresarial y desde las administraciones públicas. Ayudar a las mujeres a las que estamos acompañando. Este espacio de reflexión y de compartir con tus compañeras es muy importante. Hace entre todos y todas pensar, diseñar y ejecutar. Entre mujeres que trabajan en todos estos temas. Hay mucho trabajo por hacer. Que permitan la inserción laboral real y de calidad de las mujeres víctimas de violencia machista. Tienen muchísimas ganas de mejorar. Tienen muchísimas ganas de colaborar. Esto, energía y colaboración, solidaridad. Para también saber que no están solas. Llevo de aquí, sobre todo, la comprensión y el saber que estamos juntas en esto. Llevo de aquí, sobre todo, la comprensión y el saber que estamos juntas en esto.